Durante su embarazo y tras convertirse en mamá, Carla Soha ha permanecido alejada de los reflectores para vivir su maternidad al máximo. Y es solo a través de sus redes sociales que hemos podido asomarnos un poco a su vida, la cual como ha mostrado es tranquila, con días de campo en familia y visitas a la playa. Eso sí, aunque ha enseñado un poco de su vida familiar y como es su pequeña Yana, en realidad no ha develado mucho de su vida privada, pues poco se sabe, por ejemplo, de su relación con su esposo, el empresario Marshall Trenkman. Además, Carla Soha presume su primera foto familiar. Eso sí, lo que queda muy claro, es que poco a poco la actriz mexicana ha logrado recuperar su figura tras su embarazo pues hoy, a poco más de tres meses de haberse convertido en mamá, luce radiante. Es más, en unas fotos que subió a su cuenta de Instagram, podemos ver como presume sus torneadas piernas, mientras camina feliz sobre una playa, usando una camisa blanca y un sombrero. Hija del océano, fue uno de los pies de foto que la actriz le puso a sus fotografías. Por supuesto, los halagos a su frescura y felicidad no han dejado de aparecer en sus redes sociales. Karla Soha revela cuáles son ahora sus prioridades sin duda, sí que se le ve muy contenta Carla, quien seguramente ya dejó atrás el escándalo. Lo que vivió hace meses cuando reveló que, en los inicios de su carrera, fue abusada sexualmente por un director, que en su momento Televisa señaló que fue el realizador Gustavo Loza, quien desde el primer momento siempre negó las acusaciones que se hicieron en su contra. Más noticias en MSN muere modelo del vídeo cuando calienta el sol de Luis Miguel, Galería de Excelsior.